Música Uy paisa como me le va a chino tiempo sin velo Ah bien no hombre no, por ahí haciendo cositas Como le parece que en estos días me fui para Francia a hacer un curso de etiqueta no? Que maravilla hombre Por ejemplo ya en vez de decir huevos pericos, digo omelette Que maravilla hombre Por ejemplo ya en vez de decir arepa con carne desmechada y crema, digo unos crepes Ja, que maravilla hombre Y usted que es lo que aprendió en este tiempo marica? No, yo también hice un curso de etiqueta en Titiribia Antioquia Por ejemplo yo primero decía me importa un culo Y ya digo eh, que maravilla hombre